Bienvenidos gente a un nuevo video en el canal y bienvenidos a un nuevo final de temporada en el modo carrera de Brian D'Angelo. Antes de arrancar quiero hablar de un hecho que aconteció en el día de ayer con el video que subimos del Mundial Simulado 50 veces, video que ya está por sobre las mil visitas, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Pero si no se percataron, en ese video, en la caja de comentarios, comentó un reconocido creador de contenido en el ámbito FIFA, es el señor JB. Sí, lo dije, lo dije, es el señor JB, yo soy como es Luis Ventura, no tengo pelos en la lengua, digo nombres propios y no me importa nada. Si me quieren venir a matar, inténtenlo. Pero como decía, el señor J comentó en el video, también me dedicó una historia en Instagram tirándome la buena, que de acá le agradecemos el gestito. El problema recae acá, que después de esa historia hubieron algunas personas que me empezaron a seguir en Instagram. Y yo no sé si este clip le llegará a todas esas personas de la plataforma de fotografías, pero si es así, les pediría, por favor, que me vengan a seguir en YouTube, ¿no? Suscríbanse a mi canal, la concha de su madre me empezó a seguir en Instagram como si fuese Cintia Fernández, no tengo ni una foto subida, hermano. Seguime en YouTube, la puta que te parió. Una vez aclarado eso, vamos al video del día de hoy. Vamos a comenzar con este final de temporada con el Atlético Madrid, el cual, a pesar de que todavía tenemos varios títulos en juego, no es un final ideal. Venimos de quedar eliminados de la Champions en los cuartos de final ante el Real Madrid. Y sabiendo que D'Angelo llegó con el objetivo de ganar esa competición y quedar eliminados como quedamos eliminados, aparte de que D'Angelo, como ya dije en el capítulo anterior, viene con unos quilombos con la dirigencia por el penoso mercado de transferencias que hicimos en enero. Pero la situación en el equipo colchonero está tensa. Así que vamos a ver si hoy podemos aliviar un poco esas tensiones ganando las competencias que nos quedan. Porque recordemos, el Atlético Madrid está primero en liga sacándole nueve puntos a su escolta, que es el Barcelona. Y hablando del Barcelona, tenemos que jugar ante ellos la final de la Copa del Rey. Así que, como dije, no es un final de temporada ideal, porque todos soñábamos con esa final de Champions, pero vamos a tratar de terminarla de la mejor manera posible. Como ya les comentaba anteriormente, el Atlético Madrid está primero en liga con 80 puntos, el Barcelona segundo recién con 71. Y vamos a tener que seguir sacando buenas ventajas, porque se viene un partido chivo frente al Sevilla. Ahora, equipo complicado, pero jugamos en nuestra casa. Así que hay que hacernos fuertes y seguir ganando y sumando de a tres. Arranca el partido con el Atlético Madrid jugando desde abajo. La tocan ahora con D'Angelo al medio. Y ojito lo que pueda pasar acá, porque D'Angelo se va completamente solo y gana muy bien esa pelota. Se puede venir el paso al medio, D'Angelo. ¡Samuelino! ¡Gol! ¡Gol del Atlético Madrid! ¡Lo hizo Samuelino! Terrible pase que le metió D'Angelo ganándole la defensa. 1 a 0, gana el Atlético Madrid. Y me gusta lo que está ocurriendo en este momento. Acá vemos la repetición, como D'Angelo le gana al defensor. El pase al medio y Samuelino que le reviente el arco a Bouno. Pero el partido continúa. El Atlético Madrid que busca el segundo. Busca el gol de la tranquilidad. La tocan con D'Angelo al medio. ¡Se hace el espacio! Parecía un tiro de mierda, pero al final Bouno la termina sacando al córner. Cuidado, porque se viene el centro. Hay cabezazo que da el rebote. El cabezazo para D'Angelo. ¿Quién se la va a pasar? No, mantiene la pelota. A ver qué hace D'Angelo. Se la pasa a Dybala. Juega de espaldas. Va la joya. Sí, sí, sí. De la Atlética. Gol del Atlético Madrid. Gol de Paulito. La joya Dybala. Y opa. Y tiró, tiró esta. ¿Tiró esta? ¿A quién será? ¿Para Scaloni? No lo sé. No sé, no sé, no sé. Yo en ese quilombo no me meto. La joya que manda a callar. Y dos a cero ganando el Atlético Madrid. Segundo tiempo en marcha. Y ataca el equipo del Cholo. Ataca el equipo de D'Angelo con esa misma persona. Se viene D'Angelo. Hace un lindo mague. D'Angelo, qué linda lo quisiste. Y atajaba uno. Casi un terrible golazo que hacía D'Angelo. Y ojito a esta. Porque el Atlético Madrid sigue atacando. El Sevilla no puede salir de su arco. Se la regana D'Angelo que le pega de afuera. Y atajaba uno. Si no fuese por el Marroquí, el Sevilla estaría perdiendo. Dieciocho a cero, más o menos. Y ojito acá. Porque sacó Black. Cabecea Dybala. Y mirá lo que va a hacer D'Angelo. Se va corriendo. Corre D'Angelo. Y encuentra el espacio en la defensa. Se puede venir el tercero, el tercero, el tercero. D'Angelo. Gol del Atlético Madrid. Que en 75 minutos D'Angelo clava su gol en el partido. 3 a 0 ganando el equipo del Cholo Simeone. El equipo de Brian. El 9 alado D'Angelo. El apodo me lo acabo de inventar. Aparte, alado es imposible porque el tipo pesa 500 kilos. Y no puede volar. Vuela más una paloma que este muchacho. Pero bueno, no pasa nada. Se acaba... Ah, no, no. Se acaba el partido. Ah, pará. Porque el Sevilla tiene una jugada más. A ver, por lo menos el gol del descuento. Sevilla se viene acá con el pase para... ¡Michael! Para Michael Leimer. Cualquier cosa. Dije, no sé. Pero bueno, muchachos. Se termina el partido. Y hay victoria del Atlético Madrid. Si me ven un poco a destiempo de lo que está pasando. De la situación que pasa en el video. Es porque la computadora me están dando lenta. No sé qué carajo pasa. Pero bueno, me están dando un poco lenta. Ahí se saluda a los compañeros. Pero como digo, me están dando lenta en la computadora. No sé qué mierda pasa. Y pasó hoy nomás. Así que bueno. Muchachos, acá vemos que D'Angelo tiene un 9.1. Y ya en el vestuario hay mucha felicidad. Hay alegría. Hay alegría. Sobre todo Dybala que anda girando como un trompo. Ahí bailando. No sé qué mierda hace. Pero bueno, el Atlético Madrid vuelve a sumar a tres. En un partido chivo, chivo, chivo. Y en los medios tradicionales. Todos hablando de que Lino metió su primer gol en esta temporada. Complicado. Complicado. Primer gol en esta instancia. Pero bueno. Poneme música de tensión. Sí. Ah, no, no. No me pongas música de tensión. Porque tenemos un partido 2-1 frente a la Almería. El cual ganamos con doblete de D'Angelo. Pero ahora sí. Ahora sí quiero que me pongas música dramática, señor director. Sí, 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 sí. Música dramática. Música dramática 3. Porque se viene partido frente al Barcelona. Se viene partido frente al Barcelona. Final de la Copa del Rey. Y vamos a repasar un poco nuestro trayecto. Porque al principio, en los 16avos, le ganábamos 3-1 al Albacete. Para pasar a los octavos de final. En esos octavos, el Atlético Madrid vencería 2-0 al Villarreal. Equipo que también estuvo interesado en D'Angelo la temporada anterior. Y ojito. Porque veníamos muy bien. Llegamos a los cuartos de final. 3-2 ante el Granada. Rivales que no son muy difíciles. Exceptuando al Villarreal. Pero que igualmente les ganábamos bien. Semifinales. Nos enfrentamos al Ponferradina. No sé qué carajo hacía el Ponferradina. Pero bueno, le terminamos ganando 6-3 en el Global. Y con un 3-0, le bastó al Barcelona para meterse en la final. Y enfrentarse a nuestro equipo. Muchachos. Se nos viene el partido. Sí, sí, se viene. Se viene acá. Se viene acá nomás. Se viene nomás el partido. Barcelona. Atlético Madrid. Final de la Copa del Rey. Saniolo hará su debut. Me chupo un huevo. No importa. Así es como forman ambos equipos, señores. El Atlético Madrid de un lado. El Barcelona del otro. Y yo le digo al señor director. Que por favor, me abra las puertas del estadio. Por favor, mirá el despliegue de esa bandera hermosa de 1903. Atlético Madrid. Frente al Barcelona. Final de la Copa del Rey. Y mirá lo que es ese túnel. Mirá lo que es ese túnel. Qué linda te queda la campera, D'Angelo. Ay, pero ¿qué te pintó Picasso? ¿Te pintó Picasso? Ay, qué linda que te quedo, nene. Pero acá no venimos a hablar de linduras. Ni de casacas, ni de camperas. Venimos a hablar de fútbol. Porque arranca nomás a rodar la pelotita. Se chocan entre nuestro compañero. Son medio pelotudos. Pero arranca nomás la final de la Copa del Rey. Y por el primer título de este video. Y segundo de la temporada. Porque recordemos que también ganamos la Supercopa. Ojito acá. O no la ganamos, no sé, no me acuerdo ya. Pero ojito porque el Barcelona tiene la primera. Toca a Pedri. Se saca toda la defensa de encima como si fuese Pelé. Él pasa al medio con De Jong. 25 minutos. 25 minutos aguantamos. Y al Barcelona le sacamos 10 puntos en liga. Deporta. No mete el primero De Jong. Bueno, está bien. No, no, sí. Somos los pelotudos de turno nosotros. Es impresionante. Vamos a sacar el partido de adelante, muchachos. Por favor. La tocan al medio con Matazo. Pelota para De Angelo. ¿Qué va a ser el 9? Y la pegó de afuera con el supertiro. Hasta Jotter Stegen, muchachos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cuidado lo que pueda pasar por ser en la sendera. Cabecea a De Angelo. Cabecea. Más bien tijeretea. Pelota de nuevo al córner. Queda el rebote. De Angelo con la pelota. Intenta buscar el empate. El empate al Atlético. Cuidado. El centro que lo sacan. Queda el rebote hacia atrás. Y hasta Jotter Stegen. Hasta Jotter Stegen. Ahí está el Cholo Simeone. Que no aguanta más. Se viene el centro. Y la chilena que casi entra. Pelota que se va al lado del palo. No me lo puedo creer. Y cuidado acá porque se viene el Barça. Ay, 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 ay. Se viene el Barcelona. Ay, ay, ay. Se viene el Barcelona. El toque al... Ah, bueno. ¿Qué hizo? ¡Moreno! Ah, bueno. Ah, bueno. Pero Moreno. ¿Qué pasó? De la nada es Zlatan Ibrahimovic. Y era el Moreno, boludo. Bueno. Tranquilos. Tranquilos. Perdemos 1-0. Pero estamos bien con él. Estamos bien. Eh, busquemos el empate. Busquemos el empate. Lo único que pido porque ya me eliminó el Real Madrid. Eliminó por el Barcelona en la final de la Copa del Rey. Ya me dolería mucho los huevos. Se viene Dancero. Tapan el tiro. Pero queda el rebote. Cuidado con esta. Se la dan a Dancero. Y Dancero. Busca el espacio a la banda. Pido el centro. ¡Oh! ¡Dangelo! ¡Gol! ¡Del Atlético! ¡Del Atlético! ¡Del Atlético! ¡Del Atlético Madrid! ¡Gol de Brian Dancero! La computadora que se me traba. No sé por qué. Pero hay gol de Brian. Hay gol de Brian Dancero. Y hay gol, por supuesto. Del Atlético Madrid. Que empata el partido. Testazo por parte del 9. Y hay gol del Atlético. ¡Para el empate! Barcelona 1. Atlético 1. Y ojito porque el partido se va casi al minuto 70. Dancero tiene la pelota. La toca al medio. Ojito con lo que puedo pasar. ¡El cabezazo! ¡Gol de Depol! ¡No! No, no, no. No hay gol de Depol. No hay gol de Depol. Porque hay bandera levantada. Acá ven. Sí, estaba claramente en offside. Lamentablemente estaba claramente en offside. Y muchachos, se termina el partido. Ay, ay, ay. Esta ya la vi, eh. Esta ya la vi. Empate. Yendo al tiempo extra. Esta la vi en Champions. En el último capítulo. Y ya sabemos cómo termina. Con un gol en offside. Ya sé cómo termina esta peli. Y no me gusta. Y no me gusta. Y no me gusta. Muchachos. Al tiempo extra. Se va Dancero con la pelota. La toca a la banda. Pero queda el rebote. Tranquilos. La devuelven para Dancero en el medio. Busca el pase. ¡A la banda! No te apuré. No te apuré, nene. Mirá todo el espacio que tenías para entrar. No te apurés. Ay, ay, ay. Cuidado. Ahora se viene Zaniolo con la pelota. Puede ser el segundo del Barça. La toca al medio. Y atajo Black. Atajo Black. Menos mal atajo Black. Ay, ay, ay. Ahora se viene el Barcelona. Cuidado. ¡Epa! Y esa falta, sí. Es una falta terrible. La pide Dancero. Último minuto. Jugada preparada. ¿Qué va a hacer Dancero? No lo sé. Se la va a tirar a la banda. La pide de vuelta al medio. Y entra al área. Puede ser el segundo. Pasa al medio. ¡Samuelino! ¡Sí, Samuelino! ¡Gol! ¡Gol del Atlético Madrid! Samuelino se despertó a final de temporada. Pero menos mal que lo hizo. Último minuto del tiempo extra. Y aparece el ex Porto. O no sé dónde carajo jugaba. Pero seguramente en la liga portuguesa. Samuelino que pone el 2 a 1. Lo da vuelta al Atlético Madrid. Atlético 2. Barcelona 1. Y muchachos, se terminó. No hay tiempo para más. Ganó el Atlético Madrid de Brian D'Angelo. Se me traba la computadora. No sé qué carajo está pasando. No sé si hay un alien. Si hay un hacker que me quiere romper el orto. Qué sé yo. Pero bueno, yo estoy contento que el Atlético Madrid ha ganado la Copa del Rey. Señores, 2 a 1. Frente al Barcelona. Y muchachos. Primer título del capítulo. Primer título del episodio. Check. Falta el otro. Falta el otro. Tranquilo. No nos apresuremos. No nos apresuremos. Calmados. Tranquilos. No rompamos las pelotas. Porque todavía falta mucho. Acá vemos a todos nuestros jugadores. Haciendo la pasarena de la gloria, por supuesto. Y ahí vemos a esta hermosa copa que está como loca. Deseante de que la lleven a la luna. ¿Y quién se encargará de eso? El señor Nahuel Molina. Con la número 16. Con la cinta de capitán. Va nuestro lateral por derecha. Y señores, el Atlético Madrid es campeón de la Copa del Rey. Ganándole 2 a 1 al Barcelona, muchachos. Segundo título, si no me equivoco, del Atlético Madrid. O no. Primero. No sé si ganamos la Supercopa. Me estoy confundido con el Routulego en el Barcelona. No sé. Estoy en la mierda. Pero no importa. Ganamos la Copa del Rey. Eso es lo importante. Y en el vestuario. Ay, el vestuario. Ay, el vestuario. Es una fiesta de Martin Garrix, el vestuario. ¿Sabéis la paputa que hay? Ay, mamita querida. Ay, mamita querida. Mirá cómo está. Ay, mirá cómo está Lemar. Se siente que es Usain Bolt. Mamita querida. Pero bueno, ahí ven el graf oficial. El Atlético Madrid se lleva la Copa del Rey. Pero como dije, esto no termina acá. Todavía falta un poquito. Falta una copita, mejor dicho. En todos los medios. El gol dramático del hino es lo que hablan todas las portadas. Y aparte de eso también hablan del jugador del jugador del jugador del jugador de la Copa del Rey. Que fue obviamente Brian D'Angelo. Señores, Brian D'Angelo se lleva el premio al jugador del torneo. Pero ahora tenemos que continuar con la liga porque tenemos partido, o mejor dicho, victoria frente a los Asuna. Y no te lo vas a poder creer, señor director. Pero música dramática número 3. De vuelta al video. Por favor. Sí, sí, sí. Otra vez. Sí, de nuevo la pido. La pido de nuevo. Música dramática porque este es un momento de extensión total. Partido frente al Rayo Vallecano. Y ¿sabes por qué? Porque si ganamos este partido, mirá la tabla. Mirá la tabla. Si ganamos este partido, el Atlético de Madrid se consagra campeón de la liga. 89 puntos. El Atlético, 78 el Barcelona. Si podemos sacar 3 puntitos acá, nos alzamos con la liga Santander. Muchachos, así es como forman ambos equipos. Y me voy directamente al Estudio Estadio. ¡Muchachos! Ahí vemos el Wanda Metropolitano. Ahora Civitas Metropolitano. En donde jugarán el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. Y mirá lo que es el túnel. Hay tensión. Hay escándalo. Hay flor de piel. Los ánimos a flor de piel. Bajan del túnel. Y señores y señores. Mirá que a los árbitros no les gustan los pitos en la boca. Pero sí que les gustan. ¡Por qué arranca el partido! ¡Pip, pip! ¡Empieza! Un partido decisivo. Por la liga. Si gana el Atlético frente al Rayo Vallecano. Se hace con la liga Santander, muchachos. Ahora tenemos esta jugada. En donde el Rayo Vallecano toca la pelota de cabeza por el medio. Y la van a empezar a tocar. Y acá es donde empieza el juego del Brasil del 70. Toque para acá. Toque para allá. La tiene en Teca que la juega con Pozo. Para Easy. Gol del Rayo Vallecano. ¡Pum! Me quiero tirar un tiro en los huevos. ¡Pum! ¡Pum! Si querés me tiro dos. Por cada huevo me tiro uno por cada uno. Gol del Rayo Vallecano. Pero no lo puedo creer. Vamos, por favor. Empatemos. Empatemos. No rompamos las pelotas. Empatemos, muchachos. Se viene el tiro. A ver qué hacen. La tocará la banda. ¡Ay! La ataca el arquero. La ataca el arquero. ¡Ay, ay, ay, ay! Se me está trabando la computadora. Porque no aguanta tanta mierda esta computadora. No aguanta tanta mierda. Se viene el Rayo Vallecano. Por favor, no me digas que se viene el segundo porque me muero. ¡Ay, ay, ay! Se viene el Rayo Vallecano con Easy. La toca con Enteca. No estoy viendo nada. No sé qué carajo pasa. Se me está trabando la computadora. Y me parece que hay gol de la... Sí, sí, sí. Hay gol. Hay gol. Se me está trabando la computadora. Y hay gol del Rayo Vallecano. No mete el Enteca. No sé quién carajo lo metió. Pero bueno, termina el primer tiempo. Esto es un desastre. Esto es un desastre la computadora. Me está andando como el orto. El equipo anda como el orto también. Voy a hacer una pausa. Luego de la pausa arranca el segundo tiempo. Y el Atlético Madrid en búsqueda de... Empatró un partido dificilísimo. Porque estamos 2 a 0 abajo. Pero D'Angelo se encarga de ello. Tranquilo. Se hace el recorte y se manda para el medio. Hace la tuya, Brian. ¡Dale, D'Angelo! ¡Vamos! ¡Agarra la pelota! ¡Agarra la pelota! ¡D'Angelo agarra la pelota! No, tiene unos problemas terribles, D'Angelo. Pero bueno. Hay gol de el Atlético Madrid. Descuenta el equipo colchonero. Y tiene que ir en búsqueda del empate. Porque el empate no nos sirve. Tenemos que ganar. Si queremos ser campeones, tenemos que ganar. Así de corte lo digo. No hay nada más por decir. Vayamos al resto del partido. En donde el Atlético... Ay, mira como la bajó con la espalda, Easy. ¿Quién carajo sos, boludo? ¿En qué teo es paraíso? Llega a meter un tercer gol en el rayo. Llega a mí y yo te juro que me pego un tiro hasta en el culo. En este momento. Pelota para D'Angelo. Y se va solo. Y se va solo. Dale, D'Angelo. Esta es tuya. Te va solo. Dale, por el segundo. Es que empate el partido. Va para atrás. Lo recortaron justito. Él pasa al medio. Queda el rebote. ¡Dibala! ¡Vamos! ¡Gol! Pero Dibala agarra la pelota. ¿Qué te pones a hacer la máscara, boludo? Agarra la pelota que tenemos que ganar, boludo. Se pone a hacer la máscara el tarado. Él, claro, lo convocó Escaloni y ya se puso como loco. Dale, flaco. Pero agarra la pelotita que estamos empatando. Gol de Dibala. Dos a dos empate el Atlético. Pero hay que ganar este partido. Recupera el equipo colchonero. Y se viene D'Angelo. La toca para el medio. De vuelta para D'Angelo. Y sí, de vuelta para D'Angelo. Y este va a ser el pase al medio. ¡No! Hace la ruleta. Puede ser un golazo. ¡Le pico! ¡Gol! De Brian D'Angelo. ¡Que le da la victoria! Perdíamos dos a cero. Dos a cero que perdíamos. Y Brian D'Angelo apareció. ¡Apareció él! En el momento más complicado. Hizo una ruleta donde no la hace nadie. Y la clavo en un ángulo de zurda. Y gracias a Brian D'Angelo. El Atlético Madrid se pone de nuevo arriba en el marcador. De dos a cero a tres a dos. Y señores y señores. Lo festeja el Cholo y lo festejo yo también. Porque el Atlético Madrid es campeón de la Liga Santander. ¡No hay tiempo para más! En un partido que se nos escapaba. Se nos escapaba al principio, en el primer tiempo. Ya perdíamos dos a cero. Pero apareció él. Apareció Brian D'Angelo. Que nunca se dio por vencido. Que siempre sabe que el fútbol da revancha. Que siempre hay una segunda oportunidad. Y él la topó por los cuernos. Metió dos goles. Una asistencia. Ponele porque el segundo gol es un rebote. Que le queda a Dybala. Pero ha ganado el Atlético Madrid. Segundo título. Dos definiciones épicas. Épicas, boludo. Con el Barcelona ganándole al último minuto. Acá también en los últimos diez minutos. Dando vuelta un dos a cero. A un tres a dos. Impresionante. Y la verdad que este equipo se merece hacerla pasarle la gloria. En búsqueda de esa hermosa copa. ¿Y quién va a ser el encargado ahora? ¿Será Molina? Y no. Va a ser Hummels. Va a ser Hummels. El muchacho que ya tiene 35.000 años. No puede parar a nadie en defensa. Pero igualmente se lo merece. Porque este es su año de despedida. ¡Levanta la copa! Y señoras y señores. El Atlético Madrid. También es campeón de la Liga Santander. Con la pantalla que se me está trabando toda. No sé qué pija pasa. Pero yo estoy contento igual. Yo estoy contento igual. Señoras y señores. El Atlético Madrid es campeón de la Liga Santander. Y ahí vemos los festejos. Haciendo la vuelta olímpica. Me vuelvo completamente loco. Qué lindo es este grupo. Aunque ya sabemos que Dallon tiene un par de quilombos con la directiva. Hay que ver lo que va a pasar en la próxima temporada. Ya les digo. Ya les digo que hay que ver lo que pasa. Pero por el momento muchachos. Viendo los fuegos artificiales. Nos vamos al vestuario. En donde es una fiesta sin parar nuevamente. Hay mucha sustancia medio rara. Adentro de la copa combinada con vino. Pero no pasa. La copa no está. Me chorero la copa. Me chorero la copa. No sé qué pasó. Nos vieron tan alcohólicos que ya nos la sacaron. Pero bueno. D'Angelo que mete el gol de la victoria. El doblete de la victoria. Para el 3-0 frente al Rayo Ollecano. Que nos da la liga. Y después simulamos las demás jornadas. Porque ya no pasa nada. Ya ganamos. 2-1 frente al Betis. Con doblete de D'Angelo. De ahí nos vamos a un 1-0 frente al Elche. También con gol de D'Angelo. Mamita. Mira cómo está Brian. ¿Cómo está Brian? Y eso sí. En la última jornada. Tenemos un partidazo. Frente al Real Bayo Ollip. 3-3. En donde D'Angelo metió un doblete. Pero bueno. Empatamos un partido raro. Que bueno. Terminó siendo un partidazo igualmente. Y de esta manera. Es como queda la liga oficialmente. En 38 jornadas. El Atlético Madrid. Queda primero con 99 puntos. Por debajo el Barcelona. Recién con 88. En el equipo ideal. De esta temporada de la liga Santander. Se encuentra Brian D'Angelo. Entre los 11. Felicitaciones para él. Pero no es su único logro. No, no, no. Porque también D'Angelo. Se lleva la bota de oro. Sí, señores. 44 goles en 38. 48 partidos. Con un valor de transferencia de 100 millones. Una completa locura. Y encima de eso. ¿Cómo no va a ser el jugador de la temporada? El jugador del torneo. Por supuesto. Jugador del torneo también. Brian D'Angelo. Al cual le hacen una entrevista. Por estos logros ganados. Y lo que podemos hacer. Ganando este galardón. Es realizar una conferencia de prensa. Podemos agradecerla a los compañeros de equipo. O si no podemos hablar de nuevos patrocinadores. Y yo. Voy a hacer una rueda de prensa. Dándole la gracia. Y después me voy a la mierda. A festejar con los compas. Porque tenemos la retirada de Hummels. Al cual le compramos un regalito. Para que disfrute de su nueva vida. Y seguramente se va a rascar la pelota con Piqué también. Y ahí gastamos. 20 lucas me hiciste gastar, flaquito. 20 lucas me hiciste gastar. La puta que te parió. Pero bueno. No pasa nada. Por vos hago todo Hummels. Acá ven a D'Angelo. Que termina con 64 goles. En 15. No. Y 15 asistencias. En 54 partidos. Y yo creo que esto es merecimiento. De poner unos puntitos. Muchachos. ¡Claro que sí! Y lo que vamos a hacer es. Ponerle unos puntitos. En posición de ataque y agilidad. Se lo full outeamos con todo. Después nos vamos a los tiros. Y le vamos a mejorar. Tanto los penales a full. A fondo. Como también le vamos a mejorar. La volea. Perdón. Y el remate. ¿No? Si lo me quedo. Si los remates. Y esto. Hace que D'Angelo termine con 87 de media. Para la próxima temporada. Esto parece ser hermoso. Parece risa. Bajo el gorio. Es un final de temporada brillante. Hasta que te topás. Con esta noticia. Sale. Los convocados de Scaloni. Para el mundial. De 2026. Y sorprendentemente. Brian D'Angelo. No está en esa lista. D'Angelo. No va al mundial. Por decisión. De Leonidas. Una decisión. Impactante. Shockeante. Nadie se la veía venir. Nadie se esperaba. Que D'Angelo. Se quedase afuera del mundial. Con la temporadasa. Que hizo. Y el impacto. Fue tal. Tanto en D'Angelo. Como en toda la Argentina. Que unos días pasaron. Y D'Angelo. Salió. A hablar. En una nota. Junto. A Mariano Clos. A Mariano Clos. Para vos Mariano. Para todo el equipo. Para toda la gente. Que nos esté escuchando. Respondiendo a tu pregunta. La verdad que. Me shockeó. No. No me lo esperaba. Realmente. Yo te soy sincero. Me rompo el orto. Y perdón por la palabra. Yo sé que estamos al aire. Pero realmente. Me rompo el lomo. Para. Para poder. Llegar a la selección. Es uno de mis sueños. Cuando vestí esa camiseta. Por primera vez. La verdad que. Sentí. Un orgullo terrible. Sentí que había cumplido. Uno de mis. De mis más grandes sueños. Y. Me pareció muy raro. Ya. Aparte. Tengo unos quiromos. Con la dirigencia. Del Atlético Madrid. Eh. Y no me gusta. Armaro bardo. A mí. Me gusta. Aclarar todo. Puertas para adentro. Pero esto. Realmente. Me golpeó. Me golpeó. Y muy fuerte. No me lo. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Yo. Pensé que iba a estar en la lista. Hablé varias veces. Con. Con Scaloni. Eh. Hay muchas veces que. Que me llamó. Para la selección. Y. A mí no me importaba. Arrancar desde el banco. De titular. No me importaba. Yo quería estar ahí. Yo quería estar ahí. Yo siempre lo dejé todo. Para estar. En el Atlético. Hicimos una gran temporada. Sí. Perdimos la Champions. Es una. Es una verdadera lástima. Pero. Pero yo igualmente. Lo dejé todo. Tuve una gran temporada. 64 goles. En 54 partidos. No me fijo. Mucho. En. Mucho. En las estadísticas. Pero. Pero realmente. Me esforcé. Realmente. Me esforcé. Y. Después de. Me tocó. Me tocó. Jugar el titular. Hice lo mismo. Con Estados Unidos. Con Rumanía. Que. Yo sé. Que no son selecciones de. Un altísimo nivel. Como puede ser una Alemania. Un. Francia. Pero. Pero. Igualmente. En esos partidos. Con esas otras selecciones. También di la cara. Y. La verdad. Llevarme esta sorpresa. De no ir al Mundial. La siento como un puñal en la espalda. Capaz. Que es un poco fuerte. La analogía. Pero. Lo siento así. Porque yo hablé. Muchas veces. Como Escalón. Y como te decía. Y. Después. Del partido con Rumanía. La verdad. Que no. No me volvió a hablar. No. No hablamos más. Yo. Pensando. Que iba a estar en la lista. Y ahora. Que no estoy. No sé. Yo. Yo. Lo único que te quiero decir. Mariano. Capaz. Que suene un poco fuerte. Capaz. Que. Estoy exagerando. Capaz. No sé. Me toman de agrandado. Lo que sea. Pero. Yo no quiero armar quilombos. Lo único que voy a decir. Lo único que voy a decir. Es que. Cuando Escalón. Me quiso. Yo estuve. Cuando yo lo necesité. No tanto. Así que. Nada. Con esta noticia. Terrible. Yo recuerdo una frase. De Gabigol. Diciendo que. Tu peor enemigo. Es un falso. Con su amigo. Y. Lamentablemente. Yo. Esta situación. La siento. De esa manera. Si. Leónidas. Como le decimos ahí. En. En el grupo. Otra cosa. Que también. Quiero aclarar. Con el grupo. Yo me llevo. Fantástico. No tengo ningún problema. Con nadie. Pero si. Escaloni. Me. Me quiere afuera. O tiene algún problema conmigo. El día que me necesite. Que sepa que. Yo no voy a estar. Yo no voy a estar a su disposición. Y si. Necesitan. Un titular. Para que se entienda. Un poco más a lo que voy. Yo ya estoy bajado. De la escaloneta. De la escaloneta.